Música Hola, hola que tal stylers, ahora les traigo una mascarilla para el cabello Es una mascarilla reconstructiva, esta mascarilla la vamos a realizar con esta pomada Que es una pomada para bebés, contiene dexapantenol Que es una pomada para las rosaduras, aparte que es buenísima para las rosaduras Es buenísima para regenerar la piel Si tu tienes una piel irritada, agrietada o con quemaduras leves, te va a funcionar de maravilla Y bueno, sin los preámbulos, vamos a empezar con el video Para hacer esta mascarilla super poderosa, necesitamos un cío y una brocha En el cío tenemos que agregar agua super 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 caliente Y sobre el agua caliente debemos de colocar una gorra de proceso o alguna bolsa de plástico Ahora si vienen los ingredientes Vamos a agregar un cuarto de dexapantenol Claro, todo depende del largo del cabello y de la cantidad de cabello Como esta pomada es super espesa, el calor nos va a ayudar a derretirla un poco Y para que sea un poco más fácil de emanecerla También vamos a necesitar una mascarilla La mascarilla puede ser cualquier mascarilla para el cabello Yo voy a utilizar esta de la marca Kool Voy a agregar más o menos dos cucharadas Y ya por último vamos a agregar un cuarto de ampolleta de colesterol Es una ampolleta que se activa con el calor Tiene que ser especialmente de las ampolletas que se activan con calor Y ahora si mezclamos todo super bien Tiene que hacerse una pasta homogénea Algo así nos tiene que quedar La mezcla va a quedar un poco espesa Para empezar a aplicar esta mascarilla Se aplica sobre el cabello húmedo y limpio Y como siempre voy a empezar de atrás hacia adelante Y voy a tomar secciones más o menos de dos centímetros de grosor Y la aplicación va a ser de medios a puntas No vamos a tocar el crecimiento La aplicación tiene que ser un poco rápida Ya que si se enfría la mezcla No vas a poder distribuirla en el cabello ¿Se acuerdan de la gorra de proceso que colocamos en el sío? Pues vamos a tomar esa gorra Y la vamos a colocar en nuestro cabello La vamos a colocar con el embarrado de la mascarilla Hacia adentro, o sea hacia el cabello Y el lado limpio pues va a quedar hacia afuera Y ahora necesitamos generar muchísimo, muchísimo calor Mínimo por 5 minutos En este caso voy a utilizar una gorra térmica Y voy a aplicar calor con la secadora Ya que aplicamos calor por 5 minutos Vamos a dejar reposar la gorra por 30 minutos Después de ese tiempo vamos a enjuagar con suficiente agua Entre tibia y fría No tiene que ser agua extremadamente fría Y en esta ocasión vamos a utilizar un poco de champú Pero tiene que ser un champú suave Que no sea champú de limpieza profunda Y que no sea champú anti caspa Y como pudieron ver Esta mascarilla no tiene nada de ciencia Se puede aplicar como cualquier otra mascarilla Lo único diferente es que necesita muchísimo, muchísimo calor Y como pueden ver Así es como me quedó el cabello Mi cabello está al natural No lo sequé con la secadora Ni tampoco lo planché Ni lo estilicé Sino lo quise mostrar tal cual Y así es como queda Se siente diferente Pero no se siente ese cabello Que siente suavecito Después de un tratamiento Este tratamiento como que Trabaja de adentro hacia afuera No es ese típico tratamiento Que disfraza el cabello Y hace que el cabello se vea sedoso Brillante Hasta suave De una vez les quiero decir Que ese tratamiento No les va a dejar el cabello suave Por eso el cabello se me ve un poco Más ondulado Se me ve un poco más pesado Con volumen Con cuerpo Eso sí Tienen que retirar Súper Súper Bien la mascarilla Pero no deben de pasarse De dos lavados de champú Esta mascarilla funciona Para reconstruir el cabello No es para disfrazarlo Aquí en México Yo estuve buscando muchísimo El dexapantenol puro Uno que es una botellita Un botecito Que es dexapantenol líquido Pero lamentablemente No pude conseguir Así que lo único Que pude conseguir Fue este Que contiene dexapantenol Si ustedes consiguen Esa botellita De dexapantenol puro Se las recomiendo Mucho mejor El procedimiento Va a ser el mismo Lo único que cambia Es el producto Por aquí les voy a dejar Una imagen del producto Del que me refiero Por si la encuentran Pues les va a servir Mucho mucho mejor Este tratamiento Lo debes de hacer Máximo una vez al mes Ya que es súper Súper fuerte O sea si lo haces Más de una vez al mes Es demasiado Para tu cabello Y de preferencia Les recomiendo Que lo hagan Unos días antes Del retoque De su tinte Ya que como Se aplica Demasiado calor Tiene que ser Demasiado calor Para que abra La cutícula Y el producto Penetre Se va a deslavar El color De tu cabello El tinte Se va a deslavar Por completo El cambio Que si van a notar En su cabello Es que El brillo Va a ser diferente Va a brillar Un poco más De lo normal Pero de ahí en fuera El cabello No lo van a sentir Para nada Suave Ni sedoso Ni ultra Mágico Y bueno Esto sería todo Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Y comentar Y sobre todo Reventar el botón De me gusta Recuerda que cuento Con redes sociales Y en todas Me encuentras Como Lise Style Y por cierto Si te gustó Este video No olvides Compartirlo Ya que es Completamente gratis Y nos vemos En el siguiente video